Son tiempos de catarsis y vivimos vagando en valles de sombra y muerte esperando encontrar una guía, una luz al final del mundo Ambición, destrucción, represión, va a esperar, se acerca el fin de la humanidad ¿Quién nos ayuda a salir del punto en que estamos? ¿En quién creemos? ¿Seguimos? ¿Y a dónde vamos? Subvervivencia, violencia, la ley del más fuerte, vivimos sentenciados a muerte ¿Quién nos ayuda a salir del punto en que estamos? ¿En quién creemos? ¿Seguimos? ¿Y a dónde vamos? Masagres, éxodos, persecución, un reto en el paz, la tierra comienza, el hombre pide más ¿Quién nos ayuda a salir del punto en que estamos? ¿Y que aparece antes que desaparecer? Bendecida con el don del raciocinio, ejerció dominio en la tierra Forma de vida que se sumió a sí misma en abismales, guerra, se cierra el círculo Apocalipsis now, frivolos ídolos rigen el orden del caos Mientras millones no pueden ver en qué dirección ir Necesitan algo en que creer, alguien a quien seguir Y siempre hacemos el tiro errático, el mundo quiere mentiras, hipócritas, carismáticos Hay cosas máximas que no se rompen, el ego enferma, todos tienen precio y el poder corrompe Sistemas se basan en la explotación, capitalismo no es la solución, comunismo no es salvación Masas dispersas, camino a su entierro, guiadas cual ovejas por un pastor al que siguen por miedo a sus perros Y así se vive El pánico es Belén, el mástil, libérate tú y así que serás convertido en mártir Otro de esta sociedad Vacía plagada de vicio y maldad que ansía que un Mesías, un líder que haga el sacrificio Ambición, destrucción, represión, malcedad, se acerca el fin de la humanidad ¿Quién nos ayuda a salir del punto en que estamos? ¿En quién creemos? ¿Seguimos? ¿Y a dónde vamos? Supervivencia, violencia, la ley del más fuerte Vivimos sentenciados a muerte ¿Quién nos ayuda a salir del punto en que estamos? ¿En quién creemos? ¿Seguimos? ¿Y a dónde vamos? Masacres, éxodos, persecución, ileto y paz La tierra comienza, el hombre pide más ¿Quién nos ayuda a salir del punto en que estamos? ¿Y a parezco antes que descomarezco? El líder vive por la causa y en su puesto está dispuesto a morir por la causa Presto la verdad usa y por supuesto para esto no hay pausa Con rapidez te esgrima por todos Mas sabe que en la cima de la pirámide se está solo Y que no hay victoria si antes no supo ganar La confianza de los suyos pero no puede confiar Asume su posición como su misión de vida activa Pasión viva no un crono Su poder Dedica en la fe de su gente su amuleto Y entiende que necesitan más tu Dios, justicia y respeto Fiel a su realidad, de alta sin manchas, unidad Vanidad y banalidad, tacha responsabilidad Primero, comprende que un día verdadero nace del sentir del pueblo Y se hace pueblo si es sincero Testón, tempranza, esfuerzo, punta de lanza Inmenso crece y no lo ensordece en cantos de alabanza Nunca descansa Un líder no es quien guía a su pueblo a la guerra Un líder guía a su pueblo a la esperanza Un líder guía a su pueblo Un líder guía a sus3 Gracias.